Hey chavales de YouTube, mi nombre es Serpey y aquí estoy probando el Watchdog 2 Ahí está iniciando, es la primera vez que voy a entrar Sabéis que podéis descargaros el Watchdog 2 Gratuito Y os dejan jugar como unas 3 horas según tengo entendido Así que nada, voy a probarlo por primera vez, lo quiero probar con vosotros Puede cambiar la configuración Según los vídeos que he visto se ve un juegazo Dicen que es Estir un poquito, un poquito GTA, vamos a comprobarlo, vamos a ver Yo los vídeos que he visto lo que pasa es que me lía mucho que haya tantas líneas Lo veréis y no lo habéis visto nunca Y es porque puedes conectar y desconectar varias cosas Y eso es lo que me depara un poco y me lía Pero bueno, supongo que será todo como siempre, acostumbrarse y ya está Así que nada, vamos a ver si termina de cargar Vamos a ver si podemos probarlo un poquito, a lo mejor me gusta A lo mejor llega el momento de que me acostumbro en la propia demo O sea, son cosas que te adaptas fáciles Y al final acabo comprándome lo que tampoco sería raro Pero bueno, estoy hablando demasiado de anticipando cositas Vamos a ver si lo juego a lo mejor le pillo manía Lo importante es que termine de cargar Eso sí que se parece al GTA Vale, los tiempos de carga se parecen bastante al GTA Pero bueno Son cosas normales, ¿no? En mundos abiertos son cosas normales Vale, vamos a ver que... Supongo que ahora me meterá un poco de historia Que es lo normal Me calidad gráfica ya se aprecia que está muy bien hecho Mira, está en español Los mandos siguen un poco lios ahora mismo Vale, nos pone musiquita A ver... La verdad es que los mandos me acostumbro a la GTA Y a veces me cuesta un poquillo ahí adaptarme Cuando pruebo un juego nuevo Y más de este estilo Que la verdad es que ahora mismo se parece bastante ¿Veis? Esa es la de las líneas que me refería Que ahora mismo solo sale una Pero cuando vas por la ciudad salen un montón Vale Pulsar para atacar cuerpo a cuerpo Vamos a intentar tener un poco de paciencia Hacer las cosas bien A ver, me deja cubrirme ahí Lo que sí que me di cuenta es que hay que estar Vale, vamos a intentar atacarle Ole Ole, ahí ahogándole Toma, le pega ahí Es un yo-yo Le pega con un yo-yo Hostia, qué raro ¿Veis estas líneas? No entiendo muy bien qué quiere decir ahora Vale, ahora porque me sigue una línea Que parece una telaraña de estas de Spiderman Mantén para abrir el selector de equipo Vale Vale, o sea, esto sí Y para disparar, vale La única diferencia es que en vez de para saltar la X Es el R2 Pero supongo que es como que lo podremos cambiar Tampoco No supone un problema grande Sí que es verdad que si me ha dicho que viniera por aquí Es porque hay que hacer algo por aquí, ¿no? Mira, veis, ahí sale otro más Hay dos más malos Por aquí no hay nada Lo que no sé entonces es para que subo Supongo que será para bajar por este lado Vale, vamos a intentarlo Lo de agacharse es lo que no... No sé por qué voy agachado Supongo que le toca algo Eso es para pegar cuerpo a cuerpo Vale, vamos a intentar cubrirnos ahí Ahí estamos Vamos con calma Hay algunos también que engañan mucho Algunos juegos Por ejemplo, el Mafia Que tenía muy buena pinta Pero luego tenía muchos bugs Este creo que no tiene esos pequeños fallos Ahí está, silenciosito Vale, se supongo que irá ahora para verlo Vamos a intentar pillarle Un poco raro también Que esté mirando simplemente para la pared Cuando hay un tío ahí Debería estar mirando para los lados A ver qué está ocurriendo Pero bueno Lo agradezco Vale, por ahí me pone el simbolito En el mapa Recoger Vale, ya sepa que vale el triángulo Entonces, pulsera de fitness Mira Me voy a hacer un poco de deporte A ver, por aquí abajo A ver qué hay No habrá nada, ¿no? Más mapa y ya está Supongo que aunque sea un juego de mundo abierto Pues tiene este principio Que te obliga un poquito a lo que ellos quieren A ver, modo 1 para... Vale, supongo que será cuando ya esté encima Pulsa R3, flujo de datos, cerrado Estas son las cosas que también me rayan mucho Ahora que puntería, puerta bloqueada Para abrir y cerrar Y ahora el triángulo Mantén el triángulo apretado Vamos a lo entiendo Pulsa R3 para seguir el flujo No lo pillo Pulsa R3 para seguir el flujo de datos Hasta que la caja de circuito Hasta la caja de circuito cerrado O sea, sería algo así Para saber, digamos, dónde está Ah, vale, vale, vale O sea, que hay que seguir Para saber dónde está conectado Y nos pone que está ahí arriba Entonces habrá que subir Vale, 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 vale Es que hay veces que lo explican bien Que soy yo el... Aquí el noob Vale, ahora sí, ahora sí Vale, en teoría ya puedo entrar Vamos a ello Vale, para entrar el E1 Y a la X Vale, muy bien Poco a poco Poco a poco Me saco un poco Poco a poco voy aprendiendo Estás perdiendo el tiempo No está ahí Entonces para que me mandas para allá Te tengo ¿Con qué es ese? Va armado ¿Supone un problema? Me tenéis aquí por los problemas ¿No es así? Me están vigilando Bueno, ya sabéis que esto lo podéis descargar Y probarlo Igual que lo estoy probando yo Si tenéis la Play 4 y el Plus Supongo que lo quitarán No sé cuándo lo quitarán Pero al menos te dejan ahí un ratito Para probarlo La verdad que eso está muy bien Porque hay mucha gente Que no se compra los juegos Porque No sabe si le van a gustar o no Y la verdad es que en 3 horas Yo creo que más o menos Ya sabes si te gusta o no un juego No quiere decir que sea el mejor Solo por probarlo 3 horas Pero ayuda mucho ¿Un Domain Awareness? ¿Ese retro? Sí Ya te lo habíamos dicho Yo nunca escucho Vale Si solo me sale este hilo Es que no hay ningún peligro Vale, vamos a ver Localice y consigue el acceso Pulsa R3 para abrir Vale, me sale que la flecha está por allí El acceso está por aquí Ahí está la cámara Ah, vale O sea, me conecta la cámara Es que jugué al 1 Pero muy poquito La verdad Menos que voy a jugar a este O sea, solo me metí 2 segundos Entonces tampoco Y localiza Y consigue la clave de acceso Vamos a ver Ahí estoy yo ahí Todo enganchado Vale, pues supongo que será por otro lado Escuchar la de la vieja escuela Vale, ninguno de estos llevará nada Voy a comprobarlo de todos modos No sé con qué se comprobaba Ah, no, miren El minimapa Ahora lo veo Ahora lo veo En el minimapa Pone que la clave de acceso Está allá abajo Pero si no podemos pasar por ahí ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, pues vamos a buscar un poquito por el mapa En la habitación Aquí parece que no hay nada Va siempre agachado, ¿verdad? Bueno, vamos a intentarlo por ahí Ah, yo soy cabezón Vamos a intentarlo de nuevo Pone L1 Voltea en la clave Eso me pone para hackear las cámaras Voy a intentar hackear otra cámara A ver si es eso Pero no sé dónde hay más cámaras aquí Pero me ha salido un hilo por aquí Pero no sé cuál Solo ese O sea, solo me sale ese hilo Y me sale el del tío este O sea, que este tiene que tener algo No me jodas Solo dinero Tócatelo, huevos Vale, entonces a lo mejor este tiene algo También solo dinero 44 dólares Pues nada, lo que voy a hacer es volver otra vez Me deja No, no me deja salir Qué bien No me deja salir Entra, pero no me deja salir Ese tiene una cuenta bancaria secreta Cosa de seguridad Ah, mira Esto es para saber si Ah, pues Tiene 122.000 de ingresos Estas cositas son las que me rayan mucho Vale, hay una cámara Vale ¿Ves? Tengo que hackear eso Ahí hay un pavo Ahí hay otro pavo Ah, me voy conectando de cámara en cámara Tócate los cojones Míralo, aquí es Sí, pero como Ah, vale, 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 vale Se supone que yo hago aquí Y le hago una foto En teoría Yo me tengo que saber ya El código ¿No? Según esa lógica Vale, pues no Vale, algo me falla Algo me queda por hacer Que no sé muy bien aún Lo que es Vale, ¿dónde estaba la cámara esa de antes? Ahí está Mira, hay otra cámara Voy a conectarme a esa 110.000 Este es, tiene un poco menos Vale, vamos a ver L1 Ah, qué bueno Vale, 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 vale Ya es que al principio Cuesta un poquito Ah, yo no sabía que tú Te puedes conectar De sitios a sitios En Aunque no estés físicamente Vale, entonces Ahora en teoría Ya tengo que abrirlo Hostia, la verdad Es un poco lioso Supongo que te acostumbras Pero Para alguien que Que Para alguien Que no sabe del GTA Esto le parece un poco raro Vale, vamos a ir De un lado a otro Cubriéndonos Vale, vamos para allá La verdad es que no sé muy bien Tengo que ir Pero bueno Veo que es todo el rato Cubriéndose Se ha criado en Oakland Pero nació en Su rollo es Que ha estado apareciendo Por el IRC De Deathsec Y tiene crédito Pensé que podíamos ponerlo a prueba Con la dificultad Está en zona arriba ¿No? Se ha conseguido nunca eliminar Su perfil de CTOS Quiero ver si es listo Terco O ambos Vale, sí que tengo que subir arriba Vamos para arriba Porque en teoría no hay nadie por aquí No hace falta que me vaya cubriendo Todo el puto rato Vale, aquí sí Claro, muchas veces Para saber dónde están Pues poner las cámaras Lleado, pero Ahí está el portátil De antes Vale, tengo que ir subiendo Para arriba No he visto el tranquilo Eh, ¿cómo me disparan? Si no me están viendo Ah, que este no dispara así De disparar, de disparar Vale, vale Uy Toma, macho Entre la mala puntería Que tengo yo Y la mierda Esta de disparos Claro, es que se ve Que es O sea, no se ve Se nota Que es un juego De Digamos De Pues de De sigilo En teoría Es muy de sigilo No tendría que descubrirme nunca En teoría Pero me han descubierto Y hay tres Así que ahora Pues con paciencia Tendré que cargármelos Vamos a dormir Bueno, encima no mata Este no mata a nadie Este Hoy no le da No le da Creo que sale aquí Toma En todos Vale Eh, ya está Ahí uno Pero ahí arriba Ahí está Vale, perfecto Vale, aquí se supone Que está el ordenador ¿No? O es más para arriba O es más para arriba Joder, más para arriba Vale, va Vamos a correr Va Aquí, vale Perfecto Dejamos El triángulo apretado Un metro Un metro Un metro Un metro Y bueno, ya suponía que Este video iba a ser un poquito más largo De lo que es habitual en mi canal Pero creo que vale la pena para enseñarlo bien Y aún así no habré enseñado ni la mitad de cosas Pero bueno Eh, ahora sí voy a cortar el video aquí Tampoco Tampoco es cuestión de pasarse Y nada, espero que os haya gustado el video Espero que os haya gustado el juego A mí lo del juego la verdad es que me parece un poco extraño No puedo disparar Y nada Eh, espero veros en un próximo video En un próximo juego Ya sabéis, si queréis descargarlo Que es gratuito Eh, tener espacio en la Play No sabéis como yo Que nunca tiene espacio Y nada Hasta la próxima chavales Espero que os haya gustado Adiós Chau Chau